Hoy el Señor nos invita a seguir, a seguir pidiendo, a seguir llamando, a seguir buscando, tanto a Él en la oración como en las cosas de nuestro día a día, a llenarnos de pasión y de entusiasmo por lo que hacemos, y seguir, entusiasmarnos por la vida, no desfallecer y darlo todo. ¿Qué tengo que pedir? ¿A dónde tengo que llamar? ¿Qué tengo que buscar? ¿A quién? ¿Con qué cosas estoy desilusionado? Y tengo que darlo todo. Dios te bendiga.